Y bienvenido a esta presentación de la decimoquinta edición de los recitales flamencos que desde hace 15 ediciones se vienen desarrollando en nuestro popular barrio de Santa Lucía, nuestro barrio de pescadores. Me acompaña Francisco Torres de la Asociación Cultural, Deportiva, Lúdica y Recreativa El Pinacho de Santa Lucía, que son junto con otros amigos del barrio los organizadores de estos recitales flamencos que además este año son especiales porque tienen una jornada de homenaje a Paco Contreras, el bongui, mítico cantador flamenco que fue Lámpara Minera, que es de Cartagena. Estos recitales flamencos de Santa Lucía tienen un poquito más allá de 15 años ya que partimos desde el año 2001 con un acontecimiento flamenco que es como le llamábamos al inicio dentro de la Asociación Cultural El Pinacho siempre, pues bueno, era un acontecimiento flamenco que con un cartel que se nutría principalmente de cantadores de la zona, cantadores de aquí de Cartagena o por el campo de Cartagena como máximo la región de Murcia. Posteriormente, en el año 2007 conseguimos, cuando estaba Pedro Martínez Estud en la Concejalía de Festejos, una subvención municipal la cual nos permitió el dar un pasito más, el hacerlo más serio el hacerlo de una manera más relevante y poder incluir en nuestro cartel pues ya artistas de más de renombre y artistas mucho más conocidos como podría ser pues Chano Lovato llegó a venir Parrita, Arcángel, José de la Tomasa entre otros barrios. Como bien ha dicho Diego, el concejal parte desde el año 2007, hace 15 años y este año pues después del COVID, pues si no contamos los dos años del COVID habrán sido algunas ediciones más, un par de ellas más por lo menos y bueno, retomamos pues la actividad flamenca que tanto identifica nuestro barrio de Santa Lucía. Sin más, pues bueno, pues quiero dar paso, voy a dar paso a decir las anunciaron los cantadores y las actuaciones que tenemos cada uno de los sábados del mes de junio de este año 2022. El día 4 empezaremos con Antonia Contreras de Málaga y a la guitarra Juan Ramón Caro. Este mismo día, el primer día, tendremos, como ha dicho anteriormente Diego un homenaje y una mención muy especial a una persona que es muy identificable dentro del flamenco en Cartagena, pero sobre todo del barrio de Santa Lucía. Nuestro barrio se caracteriza principalmente por ser castizo en el sentido de una gran burocracia, digamos así, pesquera, tradición pesquera y sobre todo también flamenca. Una cosa va muy ligada a la otra. Y como no podía ser de otra manera, la lámpara minera, como era Jesús Contreras, Francisco Contreras el Bongi, perdón, queríamos hacer una mención especial y un homenaje más que merecido después de una trayectoria flamenca como la que ha tenido. Esto será el día 4, como decía, junto a Antonia Contreras de Málaga y a la guitarra Juan Ramón Caro. El día 11 tendremos la visita de Manuel de la Tomasa de Sevilla y a la guitarra Joe Wevers. El día 18 Morenito de Illora y a la guitarra Nono Reyes. Y el día 18 y el día 25 estará con nosotros David de Jacoba y a la guitarra Carlos de Jacoba, ambos de Motril. Bueno, el presupuesto con el que hemos contado, el coste que tenemos de esta 15 edición de los recitales flamencos es de 24.000 euros, los cuales, bueno, el Ayuntamiento, como cada uno de los años que hemos estado haciéndolo estos últimos 15 años, ha aportado también parte de este coste. Y, bueno, el resto, pues, la asume nuestra Asociación Deportiva Cultural El Pinacho, como casi en todo lo que solemos hacer, ya que todas las actividades que hacemos anualmente, tanto bingos como rifas y demás, pues, sirven para recaudar el dinero que pueda, pues, terminar de componer los presupuestos para todas las actividades que hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento de Cartagena. Por eso quería dar una mención especial también a hacerle a Diego Ortega, el concejal, que, bueno, que cuando estuvimos y nos pusimos en contacto con él para retomar la actividad flamenca de nuestro barrio, algo tan significativo como anteriormente he dicho, pues, no puso ningún tipo de traba, ningún tipo de impedimento y nos echó una mano como cada vez que hemos tocado su puerta. Por lo tanto, darle las gracias a él, darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y, bueno, pues, esperamos a todos en la vida y condado de Santa Lucía en este acto que creo que puede, para seguir revalorizando nuestra zona, nuestro barrio y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.